En mi cuadro San Antonio, la gente sale a cantar Con todos los pastos y ellos, cuando va la porca real Que lindos son los portales, llenitos de maravillas Como el portal de Pedro Arias, donde bailan las lluvillas Y tocan los pastos y ellos, banderos y campanillas Y los pastores, chequemos, se treco sobre la silla